Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 2, Grupo H, Copa Libertadores 2022, Universidad Católica se enfrentará a Sporting Cristal. Los cruzados vienen de perder 2 a 0 frente a Deportes La Serena y en su debut del torneo perdió 1 a 0 ante Talleres. Mientras el cuadro celeste viene de perder 1 a 0 frente a César Vallejo y en su debut del torneo cayó ante Flamengo por 2 a 0. Este partido está programado para el día martes 12 de abril a las 5 y 15 de la tarde hora de Perú y 6 y 15 de la tarde hora de Chile. Carlos Queiroz deja la selección de Egipto tras no lograr pase al Mundial. La Junta Directiva de la Federación agradeció a Queiroz tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo entre las dos partes e informó la entidad en un breve comunicado. Cabe destacar que el técnico deja así a Egipto con una marca de 10 victorias, 1 empate y 3 derrotas y una de ellas en los penales. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!